Nuestra lengua es perseguida, la temen porque permite ver la historia pasada. Indio Canal Frecuencia 12 Televisión Originaria Omahuaca Cuando brama el toro que vive en el erque voy por el carnaval, dándome coraje con ajit y tucho pa' ver si soy capaz. La Comarca Alegre va por la quebrada y nos vuelve a juntar. Hay una huaqueña que dese en mi rancho... Voy a pedir la palabra acá y primero quiero agradecerles por haber hecho dar la cara a los concejales que están presentes. No así con los otros, obviamente, como decía. Y decía Irma Zamboni por ahí que ella no puede hablar por los otros concejales. Pero si ustedes no pueden hablar y no son parte de ese teje y maneje que en algún momento los hemos hablado también, y si no lo recordamos acá y no hay ningún problema, de que ustedes no iban a vasallar el Ejecutivo Municipal como lo están haciendo otros concejales y ustedes lo saben perfectamente bien. Entonces nosotros, acá también hay gente que estamos pidiendo la renuncia de la Candelaria Cari como Presidenta del Consejo Deliberante, como Intendente Interina y que al cargo de concejal. Porque hoy ha quedado demostrado y ustedes lo saben muy bien que es una marioneta y lo saben perfectamente bien de manos de quien está manejada. Porque si ustedes no son parte de este teje y maneje que están haciendo, porque ustedes dijeron, nosotros somos legisladores y estamos para controlar las acciones del Ejecutivo y no para otras cosas. Entonces, si no son parte, exigimos acá públicamente la reestructuración del Consejo Deliberante y que ustedes hoy tienen la mayoría que lo pueden hacer. Que queden claros que yo dije que no puedo hablar por el otro concejal porque yo no sé por qué falta. Yo no puedo atreverme a decir no viene porque está enfermo, no viene porque no lo sé. Por eso es que no puedo hablar por él. No viene porque no quiere dar la cara, porque tampoco hay subrogancia, porque tampoco hay una nota, no hay nada. Que se disuelva también el gabinete. Que tomen la gente del mismo municipio y ese dinero que vaya a parar a los niños, al deporte, a la cultura de los niños. Lo que ellos, la investidura de ellos es nuestra, el pueblo. Nosotros somos los que tenemos que decidir. Y ellos han tenido la oportunidad. Ha tenido la oportunidad el concejal indígena, pero no supo estar a la altura. Ha tenido la oportunidad el hermano Bicho y ha hablado personalmente con él para que reflexione. No lo ha hecho. No ha tenido la oportunidad de hablar con la señora Zamboni. Pero como un maguaqueña, tampoco ha hecho. Ustedes no están trabajando para el pueblo. Ustedes están trabajando por intereses personales. Por ser cómplices. Y el pueblo hoy no quiere lo que ustedes están haciendo. No, señores. Ustedes tienen que hacer lo que el pueblo les pide y el pueblo les manda. Ustedes son nuestros empleados. Ustedes tienen que hacer lo que el pueblo les pide y el pueblo les pide. Ustedes tienen que hacer lo que el pueblo les pide y el pueblo les pide y el pueblo les pide. Ustedes tienen que hacer lo que el pueblo les pide y el pueblo les pide y el pueblo les pide. Estuve aquí de gemiduelo de Gemi Caspa y vino. Así que quizás no pude satisfacer a todos. Pero bueno, más allá de eso, estoy y siempre estoy viviendo. No me pueden decir que no vengo. Ahora, es cierto, nosotros somos el legislativo. Yo no tengo por qué irle a decir ponga fulano y ponga sultano. Yo creo que está en la conciencia de cada uno a quién va a poner, dada la situación que viene viviendo Humahuaca. Porque los sucesos del 5 de septiembre no han sido tan solos. Como dicen ustedes, porque si no el consejo, ustedes están tomando el poder. Porque yo lo he visto a ustedes reclamando que se vaya el intendente Lama. Y ahora ustedes están a cargo de eso. Y fueron del otro gobierno que fue más corrupto que Lama. Mientras allá, nadie, muy pocos han hecho por el señor, el muchacho que ha muerto. Acá, los señores de este clan, porque es el clan de Daniel Ávalos y compañía, se fregaban las manos acá para asumir al Ejecutivo. Es verdad, Irma, es un órgano independiente y que funcione como tal. No en complot con el todo. Sin vergüenza, porque son sin vergüenza. Una vez más, hay gente acá que tiene capacidad para entrar. No ellos porque hayan transitado desde la creación de Obasur hasta acá. Cuántos vallos están detrás de la Obasur. Cuántas cosas hizo usted, señor, para ocupar ese sillón. Esa gente que llegó es la misma gente que estaba sentada en la mesa de gestión. Han complotado contra la gente del anterior gobierno. Han complotado contra la gente de este gobierno que se acaba de ir. Entonces, complotan todos con tal de llegar al poder. Es totalmente injusto que se vayan los señores secretarios y que asuman los trabajadores de la municipalidad, por favor. Y acá también hay gente, representantes, se tiene que hablar por los asentamientos. Tenemos casa nosotros también, en la cual hay una gestión. A ver si salga el secretario a decir si nos va a dar el agua a toda esta gente que nos ha pedido por el agua, por el agua de los asentamientos. Eso es lo que corresponde al señor Claudio, que cada uno tiene su representante. Tenemos que pida también. Acá hay un compromiso. Irma, perdón, Claudio. Les pido disculpas de tener que transmitirlo, pero este es nuestro gobierno. Hoy es una trilogía. Ustedes tres, que allá esto no está. Por temor, por lo que sea. O si no, vienen y se enferman. Ya sabemos, porque son unos cobardes. Vienen, se desmayan. Si están enfermos, que se vayan. Que acá hay gente capaz, van a hacerlo, ¿sí? Por eso yo voy a rescatar lo que vos decís, Irma. Por una cuestión... Por una cuestión de respeto a tu dolor, como decís vos. ¿No? Vos has venido acá y has dado la cara. Sin importar el momento que estabas atravesando. Bueno, hay muchos cobardes que hoy están escondidos ahí. Y que sin embargo son responsables de todas las chanchadas que están haciendo. Por eso yo sigo y voy a pedir acá y exijo también de que ustedes, siendo mayoría dentro del Consejo, se produzca una reestructuración inmediata del Consejo de Libra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!